Saludos amigos de YouTube, aquí estamos con otra entrega, abandonando nuestras oficinas para llevar un contenido refrescante. Y es por ello que nos encontramos en Huertolán para conversar con Juan Carlos Díaz, quien nos va a explicar cómo concebió esta idea que está trayendo a tantas personas justamente aquí a la feria. ¿Cómo te sientes Juan Carlos? Hola José, muchas gracias por visitarnos. Es una idea vieja, básicamente teníamos el sueño de tener un huerto en la ciudad, de que la gente se integre con la naturaleza, de que la gente entienda que puede fácilmente cultivar su comida en la casa. Y le dimos forma aquí gracias al Patronato de Ganaderos, que nos cedió el espacio, nos brindó las condiciones. Y ya sí tenemos el sueño realizado, ya tenemos el huerto, ya tenemos los productos que la gente puede verlos, puede verlos crecer, puede cultivarlos aquí mismo también. O sea que está todo súper bien. ¿Se trata de cultivos que se pueden adaptar a las temperaturas de la ciudad de Santo Domingo? Claro que sí. No podemos trabajar, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo con cultivos de constanza, que serían cultivos de altura y de una temperatura un poco más baja. Entonces aquí trabajamos con cultivos adaptados al clima del capitalismo. Por ejemplo, Juan Carlos, vamos a hacer un recorrido de ciclo corto. ¿Qué tú les recomendarías a las personas para que puedan cultivar en sus casas, en su apartamento, en su residencia, y qué condiciones tendrían que darse para que justamente ellos puedan hacerlo y poder cultivar, por ejemplo, un ají como este que está aquí, que se ve tan bonito? Sí. Esto, por ejemplo, un ají cubanela, muy conocido por nosotros los dominicanos, lo usamos mucho en la comida. Es un ají de fácil cultivo. Básicamente, tú vas a necesitar siempre sol, alguna cantidad de sol, y vas a necesitar un riego más o menos frecuente y una planta de calidad. Perfecto. Y entonces, ya tú tienes la planta aquí para que la gente se la lleve para su casa y le dé la continuidad, ¿o cómo es el proceso? ¿Tú le recomiendas a la gente cómo puede poner la semilla a germinarla y que puedan hacerlo por su propia cuenta? Sí, hay varias formas. Todo depende de cómo tú quieras comenzar el cultivo. Hay gente más experimentado que desea cultivar desde semilla, bueno, le proveemos la semilla. Hay gente que quiere comenzar con la planta un poco más grande. Tenemos la planta germinada de 40, 50 días y la gente puede empezar a partir de ahí. Por ejemplo, ¿qué costo tendría cualquiera, por ejemplo, esta misma planta? Un ají cubanela de esta calidad, que es un ají que produce bastante, cuesta alrededor de 100 pesos. La planta ya lista para parir. Por eso es un regalo. ¿Y cuántas veces, cuántos ciclos da de producción una planta como esta? Este ají da un solo ciclo, pero muy largo. Yo te puedo decir que el ahorro es significativo y el placer de cortar un ají va a ser por mucho tiempo. Un ají como este dura alrededor de ocho meses produciendo. Una planta de esta se puede producir 130, 150 ají fácilmente. Excelente y sobre todo que va con la visión que tiene las Naciones Unidas para fomentar los cultivos que hagan las personas, los huertos que tenga la gente en tu casa. ¿Qué otros atractivos tenemos por aquí, Juan Carlos? Mira, aquí, por ejemplo, tenemos una variedad de berenjena blanca. La gente, por lo regular, no la conoce mucho, pero son una berenjena menos ácida y muy sabrosa en comparación con la berenjena murada y la negra, porque tenemos mucha variedad de que queremos introducir como nuevo cultivo para que la gente lo conozca y lo cultive. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es calabacín o el zucchini. Esto está listo ya para empezar a producir. Aquí tenemos puerro. Si el puerro, yo lo recomiendo mucho, o sea, porque es una alternativa a la cebolla. Y el puerro, tú lo que tienes que hacer siempre con el puerro, por ejemplo, es si lo vas a consumir, es cortarlo, consumes esta parte, dejas tu planta ahí. Para que vuelva de nuevo. Y esa planta infinidad de veces te va a producir, o sea, que no un cultivo de una sola vez. ¿Y qué tiempo tarda el puerro para crecer? El puerro, por lo regular, ya en algunos dos meses está de corte. Oh, pero súper bien. Es súper rápido el puerro. Y mira, y miren el trato, señores. O sea, nos encontramos en una zona que de por sí es sumamente calurosa y se conserva y se siente bastante bien. Aquí tenemos también aoyama. Sí, aquí tenemos una aoyama. Ahora las vamos a colgar para que tengan un espacio arriba. Tenemos las acelgas, tenemos las lechugas que se dan fácilmente. Súper bien. Estas son lechugas prácticamente de tierra caliente y de tierras bajas. Tenemos rúcula. No, bastante bien las rúculas. Sí, las rúculas están muy buenas. Es un cultivo que ya se conoce y que la gente ya lo está aceptando. Allí tenemos remolacha. Aquí tenemos acelga suiza. Allí tenemos una variedad de maíz que tenemos. Unos maíes muy dulces y que se dan fácil. La gente cree que el maíz necesita mucho espacio y no es así. Hay variedades de maíz muy pequeñas que se manejan en poco espacio. Eso está bien. Aquí tenemos también otras variedades. Tú tienes aquí unas cuantas flores. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí, Juan Carlos, para que el público pueda apreciar? Sí, José. Mira, las flores que tenemos en los huertos, por lo regular, son flores comestibles. Sí, son flores comestibles. Tú has comido muchísimas flores porque tú has comido brócoli, has comido poliflores. Entonces, las flores se comen. Estas se comen los petos. Y también usamos las flores con varios motivos en los huertos. Por ejemplo, para atraer polinizadores, ellas nos van a atraer lo que es la abeja, la mariquita. Y también son plantas repelentes a insectos malos, dañinos. Entonces, tienen mucho uso las flores dentro de la huerta. Pero súper bien. También tenemos por aquí muchos más tomates. Tenemos también el kale, que está muy de moda, el kale. Así para las ensaladas. El kale está muy de moda para la ensalada, para los jugos verdes también. ¿Por qué? Porque baja en calorías, tiene mucha energía. Baja en calorías y también tiene mucha clorofila. Y necesitamos ese verde en el organismo. Entonces, el kale te lo va a proporcionar. Y además, estas son plantas que duran años. O sea, que tú te mantienes cortándole hojas y tu planta te dura muchísimo tiempo. Te es parecido al puerro. Que tú te mantienes, mantienes un ciclo fuerte. Así, las albahacas por igual. Las albahacas se pueden ir cortando. Ya estas, si te fijas, están en floración. Mira las abejas ya, como están aquí. Puedo observar en este momento, sí, la presencia de las abejas. En este momento decidimos, si queremos conservar semillas, dejarla que semille, la dejamos que sequen. Y si no, la podamos y le damos una nueva vida a la planta. ¿Por qué es tan importante, Juan Carlos, que la gente vaya familiarizándose con los huertos en su propiedad? Porque sabemos que hay una tendencia hacia lo orgánico. Y a veces la gente piensa que lo orgánico es lo más caro. No, no debe ser así. Lo que pasa es que el orgánico, hay que entender el trabajo orgánico, el suelo orgánico. Hay que crear las condiciones. Y después que se crean las condiciones, tú vas a tener un cultivo súper exitoso. El huerto nos va a proporcionar muchísimas satisfacciones. La satisfacción de poder tú mismo cultivar algo. Sí. Es algo de verdad gratificante. Y todos los indicadores dicen que las cosas van a ir subiendo y van a ir escaseando. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad perfecta para uno irse integrando. Además de ese contacto que hemos perdido con la naturaleza, que podemos retomarlo a nuestros hijos, integrarlo al cultivo. Miren esto. Tenemos muchísimas cosas para eso. Ven por aquí, mamán, para que puedas ver cómo se ve, por ejemplo, esta planta de tomate, que usted puede igual imitar, emular algo parecido en su casa con algo simple. O sea, ahí está el tarro donde están todos los nutrientes y ella se va subiendo. Y eso mismo usted lo puede tener en su casa para la alimentación de su familia y sobre todo para dar ese valor adicional que la familia se vaya integrando y conociendo cómo se producen los alimentos. Sí, también tenemos, por ejemplo, plantas más pequeñas para gente, porque debemos pensar en pequeños espacios, que es lo que todos ya tenemos hoy en día. Y entonces ya tenemos plantas adaptadas a cualquier espacio. Aquí tenemos la variedad de las berenjenas. Esas son las berenjenas tradicionales. Estas son las tradicionales, pero esta, si te fijas, es una berenjena enana. No queremos ser... Ah, de la chiquitita, bonita. Es una berenjena, esa gourmet pequeña que te ponen en los restaurantes. ¿Qué ventaja tiene? Que solo crece 20 pulgadas y tú puedes manejar esa planta. Mira la infinidad de flores que tiene. Tú puedes manejar esa planta en muy poco espacio. Sí, aquí tenemos también, miren, nosotros la variedad de las lechugas. ¿Puedes identificarla, Juan Carlos? Sí, mira, mira. Esto es un huerto bastante pequeño que hacemos por lo regular. Es uno de nuestros huertos más solicitados, porque es un huerto que te lo puedes llevar casi listo. O sea, se lleva el huerto de cualquier lado. Esto pesa un poco porque tiene... Sí. Fue mojadora mismo, pero bueno. Aquí tenemos tres tipos de variedad de lechuga. Las tres son rizadas. Aquí tenemos una variedad italiana bastante crujiente, con mucho sabor. Sí. Una variedad criolla dominicana roja. Y otra lechuga rizada, también criolla, de muy buen sabor. Y todo esto a precios populares, que la gente no tiene que volverse loco para su adquisición. ¿Cómo te nació esta idea, Juan Carlos? Mira, tú sabes que yo trabajé mucho tiempo como paisajista y en el ámbito de la jardinería. Y yo siempre tenía la inquietud, yo he cultivado toda mi vida, por mi padre que tenía finca y siempre nos manteníamos muy cerca de la tierra. Y yo veía esa inquietud que yo también tenía de mucha gente que me decía, ven acá y ahí no se me puede dar un chinde de recaíto, de puerro, de apio, de lo que sea. Y yo en muchos países veía este tipo de locales donde tú podías comprar, no una planta ornamental, sino un frutal, una planta, por ejemplo, comestible. Y no había donde hacerlo. O sea, nosotros estamos aquí prácticamente solo en ese aspecto de que tú puedes comprar aquí una planta de berenjena, un tomate, un apio, una lechuga. Tenemos los plantines allá detrás. O sea, que realmente es una idea que viene rondándome hace mucho tiempo. Y que es bueno que ya se materializó. La acogida del público. Hemos visto también a través de las redes sociales que aquí están llegando colegios, escuelas, distintas personalidades acercándose. O sea, tú entiendes que está logrando el cometido de que no te esperabas ese buro. No, no, realmente no. Yo sabía que la gente estaba interesado, pero no a un punto tan grande. O sea, hemos tenido una acogida tremenda. Yo me he sentido tan bien con gente que ha venido a decirme que si se puede pasar el día aquí, que quieren venir a integrarse. Porque a mucha gente lo motiva la vuelta. Los restaurantes han estado muy motivados por nuestro producto, ya que nosotros pretendemos cultivar cosas no tan comunes. Entonces, de verdad que el respaldo ha sido muy grande. No me lo esperaba tanto. ¿Se cobra la entrada, Oscar? No, no, no. Para nada. Esto es un huerto. Aquí la gente puede venir a ver, puede venir a buscar la planta, a familiarizarse con los cultivos. Para nada. Lo que queremos es que sí se pongan a sembrar algo, lo que sea. Claro. Un poco de verdura. Miren esto, miren esto. O sea, observa la delicadeza con la que van creciendo estas plantas, como van creciendo estos tomates. Sí. Y tú tienes amplia variedad de tomates. Mira por allí también. Sí, sí. El famoso cherry. Sí, manejamos muchos tipos de cherry. Los cherry son tomates, lo puedes probar, están buenísimos. Míralo ahí, señor. Un tomate orgánico completamente. Un tomate súper sabroso, súper bueno. Muy bien, de verdad que sí. Y de verdad que la gente puede tener cualquier cosa. Te muestro, por ejemplo. Aquí tenemos ají gustoso, que es tradicional en la cocina dominicana. Sí, sí. Aquí debajo el cilantro bancho. Uno de nuestros ingredientes. Te puedo decir, o sea, que me he sorprendido de la cantidad de extranjeros que vienen preguntando por el cilantro bancho. O el cilantro, sí, porque nosotros lo vemos como algo común, pero es un ingrediente de la alta cocina y da mucho sabor. El cilantro está muy valorado. Vienen muchas personas, uno le da la semillita, míralas aquí donde están. Mira cómo produce semillitas. Tú las tiras aquí. Eso simplemente regaló y tú tendrás mucho cilantro por mucho tiempo. Miren, señores. O sea, que es algo fácil. Es algo fácil. Es sencillo. Y sobre todo también, Juan Carlos, que hay que hacer énfasis en que todo esto, lo que ustedes están viendo aquí, está libre de contaminantes. Es por ello que me pudo comer ese tomate con esa facilidad, porque aquí no se está utilizando justamente elementos para combatir plagas, sino que la misma planta se puede sanar sola. Sí, sí. Estamos trabajando con muchísimas cosas orgánicas. Estamos trabajando con tricoderma, con bacillus utility, y estamos haciendo que la planta sea más fuerte y más resistente, que ella misma pueda combatir cualquier tipo de plaga. Te muestro este cultivo, que parece sencillo. Eso cree, porque yo he visto esa planta en otro sitio. Primero pruébalo. 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 Vamos a ver. Póngate una ojita. Eso es un ajo. Súper sabroso. Es un ajo. Es lo que se llama chives garlic. Es lo que se usa en esos aderezos de queso. Bien picadito. ¿Por qué? Porque como no podemos, no se nos puede dar el ajo aquí, porque el ajo necesita temperatura alta para poder formar el bulbo, tenemos esta opción que es un sabor a ajo en hojas. Oh, pero muy bien. Eso también el público lo puede adquirir aquí. Y esta planta están... Mira, esta es una albahaca que ya dejamos ahí prácticamente para semillas. Si la observa, aquí están las semillas de albahaca, José. Sí. Las semillas de albahaca están aquí dentro. Y lo que hacemos, algunas plantas las vamos dejando. Y luego, bueno, aquí no quisieron salir, pero ahí están las semillitas. La vamos, mira aquí una. Tú ves, son plantas que se dejan simplemente para semillas. Para generar las semillas. Tienes una razón, si se dejan para semillas. Para que después puedas entonces hacer. Tenemos aquí gustosos, tenemos de todo. ¿Qué otro atractivo tenemos por aquí? Vemos también plantas también que son de uso. Tenemos aromáticas y plantas que son para té. Muy conocido por todo el limoncillo o hierba limón. Muy valorado en la cocina. Nosotros los dominicanos la conocemos más por el té. Que nos hacían nuestras abuelas y nuestras madres. Pero realmente es una aromática muy valorada por la alta cocina. De hecho, viene mucha gente buscándola con esa fin. Y tenemos también mucha hierbabuena, mucha menta. Y ese tipo de cosas. La mata de mangos. Sí, tenemos un área de frutales allá atrás. Sí, tenemos algunos mangos aquí, como puede ver. Todo identificado por su variedad. Claro, ya esto para las personas que tienen un espacio mucho mayor. Porque el mango ya ahí amerita mucho más espacio. Sí, y también vienen personas, por ejemplo, que tienen una finca, un pequeño proyecto. Y aquí lo asesoramos de qué mango sembrar, a qué distancia, en qué tipo de abono usar y ese tipo de cosas. Pero excelente. Vamos a ver también allí, más adelante, los árboles frutales. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, cacao. Muy bien. Tenemos una planta de cacao, tenemos, tenemos algunos frutales, tenemos café. De manera que también viene, porque como tenemos un muerto a escuela, José, a veces le enseñamos a los niños, mira, esto es una planta de café y mira el fruto del café. Le enseñamos lo que es una planta, por ejemplo, de yuca, para que sepan de dónde sale la yuca. Porque tú sabes que a veces los muchachos no están muy familiarizados con las... Esto es espinaca. Esto sería el pachoy. El pachoy. Es una espinaca china, que se usa como una selga. Te voy a despegar esta para que vea la calidad. Oh, pero mira, súper bien. Mira qué cosa más bella. Mira cuánta calidad. Totalmente orgánico, José. Entonces, para los que no creen que se puede cultivar, mira qué planta más bella. Miren, señores, qué planta más hermosa, más limpia. Observen cómo está adentro, para que no crean. Aquí no hay plagas. Esto es cero plagas de un huerto. Y así mismo también usted puede recrear este tipo de plantas, de vegetales en su casa, porque de eso se trata. Y es lo que Juan Carlos está buscando. Replicar este modelo en cada casa, en cada apartamento, donde usted tenga un espacio hábil, donde esté el sol, usted puede tener también algo parecido. Y se ve súper, súper bien, se ve súper saludable. La vamos a poner por ahí para degustarla más adelante. Más adelante, sí. Aquí tenemos, mira, un cultivo de cebolla morada. Sí. Que también... Que nunca falte la comida dominicana. Claro, no, es que es un cultivo súper fácil. La cebolla, eso es facilísimo. Hay que esperar un poco más de tiempo que el puerro. Por eso recomiéndome el puerro, por la velocidad a la que se puede cosechar. Pero los que son amantes más de la cebolla, bueno, pues ahí está la cebolla también. Claro, ¿no? Y el hecho también del tema de la misma rúcula, que lo hablamos ahorita. O sea, no hay nada más sabroso que una rúcula, que tú tomas la rúcula con un poco de queso, bozarela y un chin de tomate. Tú no necesitas más nada. Así mismo, un saltito de oliva, yo creo. Claro, un chin de oliva, ya, y absolutamente nada. O sea, todo eso la gente puede hacer. A ver si puedes, si la toca, tú puedes ver cómo cruje. Oye, cómo cruje esa rúcula tan fresca, orgánica. Y José... Y eso crece rapidísimo. Súper rápido, no. Y no solo eso, que se puede cortar varias veces. O sea, tú no te limitas a sacar la rúcula. Sino que una rúcula como esta te aguanta 7 o 10 cortes, tranquilamente. Entonces, tú te mantienes podando. Claro. Y lo que te come es básicamente la boda. Y si una gente quiere venir aquí justamente y replicar esto mismo, tú le facilitas para que lo pueda hacer en su casa. Claro que sí. De hecho, mira, vienen muchas personas, que es una cosa que yo me quedaba asombrado, que quieren cortar ellos mismos su vegetal. Sí. Y aquí lo pueden hacer también. Ellos pueden cortar los vegetales y pueden llevárselo a sus casas. Fresquecito. O sea, si alguien de repente, oigan esto, amigos. O sea, si alguien de repente, usted está en la feria y en lugar de usted pasar, por ejemplo, a comprar los vegetales allí donde está masivamente, usted quiere algo ultra fresco de lo que está aquí, usted puede venir, que Juan Carlos le permite, que usted haga su corte y pueda llevarse esa frescura directamente hasta el plato de su casa. Así mismo es, José. O sea, esto está súper interesante, invita a tu público que otros atractivos, se lo queda algo, Juan Carlos, aprovecha el momento para... Bueno, José, una parte interesante de lo que estamos haciendo aquí en la feria, te comentaba ahorita que estamos reciclando y recogiendo la materia orgánica, mucha que produce la feria, así le quitamos un poco de carga a la ciudad. Muy bien. Y estamos con eso mismo haciendo nuestros abonos, lo hacemos porque aquí tenemos, acuérdate que hay caballo, hay vaca. Más los vegetales que botan del mercado, que lo tiran, para nosotros es un abono, para nosotros es materia orgánica y estamos compostando todo ese tipo de materia orgánica. Qué bueno, invita al público para que venga a Huerto Land y para que aproveche este espacio que es abierto aquí en la feria. Sí, invitamos a todos a que pasen a un momento de contacto con la naturaleza, a la familia, a las personas que son entusiastas del cultivo para que aprendan a cultivar, sepan qué cultivar en qué momento y lo hagan de una manera exitosa, bueno, que se les dé y que siempre estén motivados. Los invito a todos a pasar por la huerta. Bueno, yo soy testigo porque hace poco nos llevamos una mata de limón y una mata de ají y yo dije, bueno, quizás estaba un poco escéptico. Y yo dije, bueno, ya la primera vez llegó con los ajíes, vamos a esperar. No, señores, en menos del mes ya esa planta estaba dando más ajíes y saludables y bastante grandes. Así es que doy testimonio que las cosas que uno se lleva aquí, pues entonces puede replicarla en su casa y va justamente a disfrutar de lo que es tener un huerto dentro de su hogar. Amigos, recuerden compartir este contenido en las redes sociales de Huerto Land. Sí, Huerto Land RD, ahí estamos, ahí ven los contenidos y ven todo lo que tenemos para ofrecer. Qué bueno, sigan a Juan Carlos en Huerto Land RD para que se mantengan al día de todas esas incidencias, de todo lo novedoso, de cómo la gente llega aquí a cultivar, a recoger y es bastante importante. Compartan el contenido para que el alcance sea mucho mayor y cuéntenos cómo les ha ido también una vez lo visiten a Huerto Land RD. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye. Gracias. Gracias.